Señor Luis, ¿cómo hicieron ustedes para poder llegar a este melón? Muy importante, como te explicaba anteriormente, supervisando a diario la parte más importante del cultivo que sería... Todo es importante, pero lo más importante para nosotros es la parte de la floración. Y si tratamos bien ese periodo de floración, que son entre 15 y 20 días, si no hay atraso en el cultivo, con toda la parte de los suplementos de macros y micronutrientes a la planta, garantizamos que haya una buena floración y un buen cuajado. La disposición de las flores estén de una forma vertical y en el proceso ya de polinización de la abeja, que nos ayuda mucho, que ella nos incrementa hasta un 20, un 15% de producción, nos ayuda a que haya un cuajado en esas flores que no pueden ser fertilizadas por ellas mismas, lo que llamamos nosotros autogamia o flores hermafroditas. La planta de melón tiene tres tipos de flores, hermafroditas, que tienen los dos sexos, la femenina y la masculina. En este caso, si nosotros vemos los primeros cuajados de melón, son flores hermafroditas, que ellas mismas pudieron autopolinizarse. Pero las que vemos todavía abiertas son las flores masculinas y flores femeninas, que la abeja anda haciendo su trabajo. En lo que ya la masculina está madura, que ya tiene su polen, al pasearse la abeja de la flor masculina a la flor femenina, lleva el polen y por lo tanto nosotros vamos a obtener frutos de flores femeninas. Entonces tiene que haber el acompañamiento. Si no está la abeja, nos ayudaría entonces la brisa, el viento, que también nos ayudaría a hacer esa polinización. Pero la más efectiva es la abeja, porque de una u otra manera ya ella hace casi hasta 19 viajes a la misma flor para que se pueda hacer cuajada. Demostrada científicamente que tiene que ser más o menos esos viajes ella para que pueda polinizar. La otra, que debemos tener fuentes de agua cerca, porque las abejas, si no hay agua o fuentes de agua cerca, las abejas no trabajan. Por supuesto que le hacemos caso a los frutos que salen en la parte de la planta. Si levantamos esta planta, podemos observar que ahí están dos frutos ya plenamente formados y esos frutos nosotros le agregamos productos que van a dar una calidad organoléctica a ese producto. Ese producto ya comercialmente va al mercado. Nosotros tenemos que cuidarlo ahí, un manejo, primero que crezca más, ¿verdad? Y segundo, que le dé más enmayado, que es la característica principal de ese melón, que es este que tenemos aquí a tu mano, que tú tienes a tu mano izquierda. Este es un mallado que ya es un melón que conformó su malla y ya esta es su parte final. Para llegar a esta parte final nosotros necesitamos entre 20 y 25 días para que esto llegue a su etapa final. Esta es la parte final. Aquí ya nosotros logramos el objetivo. La planta se estimula en la medida que se va cosechando. Ella misma va dando la energía a los frutos que trae formados anteriormente y la fase de cosecha puede durar hasta un mes. Si tú no pisas la mata, porque algunos obreros la pisan, o mientras están cosechando, caminando, si se cuida la planta ya puede durar hasta un mes sin envejecerse, sin morir. Aquí puedes observar que este es un fruto comercial, fruto que viene de una flor, puede ser una flor hermafrodita o flor femenina. Y ya con estas características va directamente al mercado y por su calidad y por su sabor que tiene, por la zona característica que sacamos unos melones de buenos olores. En eso le ganamos al llano, ¿no? El llano que me disculpe. Pero el olor característico de los melones son de esta zona de Lara. Lo conocen, la gente va al mercado y lo que hace primero es, este melón es de Lara. ¡Gracias! ¡Gracias!